Rodolfo La Navidad eres tú, la Navidad soy yo, la Navidad somos todos Que el gesto y la actitud positiva supera toda incomprensión, a los malos momentos, al mismo dolor Más bien sacándole provecho a cualquier obstáculo que se nos interponga en este mes de Confraternidad y Unión Porque Navidad no es tiempo de compras sin sentido, sino de amor compartido Les deseo a todos mis gentes de Chone, una feliz Navidad y un próspero año nuevo Que tenía la nariz, roja como la grana, y de un brillo singular Todos sus compañeros, se reían sin parar Y nuestro buen amigo, sol y triste se quedó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo me ilvió, por su singular nariz Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó